Música 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 Adie, sota ie, ara awe, mashe genie, delta adie, ebol lepia ale, ai, e y si pion le kola en mi ke Kola aki lo, kola mani, Kola tan ki, Kola Yolo cola, y yo cola, ele cola como malo Ayer, sotel, mara en la web Sama seguene, sama seguene Ayer, sotel, mara en la web Sama seguene, sama seguene E, 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 e ¡Sama que llegó!